Te voy a dar un segundo de ventaja por el desayuno ¿Jalas o no? Pagas el desayuno, güey 1, 2, 3, 1 Hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Velocidad TMC En el video de hoy me retaron a un jale, así es, bro Yo estaba acostado viendo la tele, estaba viendo Netflix, estaba echando la hueva Y de repente un güey me dijo, bro, la neta yo creo que le gano a Tucayman Y le dije, ¿dónde te veo y a qué hora? Y me citó a las 7 de la mañana en este lugar Y yo dije, güey, ¿por qué a las 7 de la mañana? Estamos en el aeródromo, es el lugar perfecto para echar jales Entonces, bros, para que lo conozcan, bro, ¿cómo estás? Aquí les dejo su Instagram para que lo sigan Y vean nada más la navesota que trae este güey La verdad a mí me fascina, siempre me ha encantado el M5 Es un M5 2014 La neta, güey, me maman los rines que tienes, bro Lástima que los has p***ado un poco ¿Qué pasó, güey? Ya ves los f***es banquetazos No hay pedo, güey, tú vente a Cape Tuning y lo solucionamos Eso sí, vamos a por allá Porque, güey, biches rines que tienes hermosos Y la neta es que así está medio culero Aquí también, güey Pues qué pedo, güey, solo hay más banquetas que calles, güey Qué pedo Pero se ve muy, muy verga, güey El color de BMW está azul, me gusta mucho en lo particular Inclusive, me gusta, yo creo que, no sé, bro ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor más que el del Cayman Y adivinen, tenemos un tercer contrincante el día de hoy Este güey es un contrincante digno A lo mejor el día de hoy no va a ser que va a ganar Pero si hiciéramos competencias de atletismo, sí ganaría Porque este güey jugó esto en exatlón, güey Qué pedo, güey, ¿cómo estás? Es mi brother Manoli La verdad, este güey, este huevo se rifa mucho Y aparte tiene un proyecto, como neta no hay en México Que es, está modificando este Peugeot Y lo está haciendo el más rápido de México, güey Un poco muerco, pero sí, ahorita ya le metimos intercooler Todas las tuberías son de acero inoxidable Y se hace un poco loco, güey, porque traigo un intercooler enorme No mames, güey Oye, pues a ver cuando lo traes también tú acá P-Tuning, güey Que acabamos de abrir para ver qué más le hacemos La repro o qué? Bah ¿Qué traes tú, güey? Tubería, intercooler, qué traes? Pues downpipe, intercooler O sea, es un intercooler para casi, para 470 caballos No da eso ahorita Traigo Stage 2, ya trae etanol Y nada más, lo único que me falta es hibridar el turbo, güey Que ya lo mandé, bueno, voy a hibridar este Pero ya mandé a comprar uno a Francia, nada más que se me tarda 3 meses Bueno, vean aquí, este es él El pequeño Peugeot ¿Como cuántos caballos andas tirando? Este, la última vez que lo medí en el Dino Tiró a motor 305 305, güey, pues la neta, respetables De fábrica viene con 225, güey Como que los BMS neutral no quieren sonar mucho, ¿no? Como que se protege Sí, no, se protege mucho Sí, güey, como que 3,500, 4,000 ya no quiere, güey Está bloqueado Sí Qué mamadas Pero, güey, la neta se ve que cuando ya vas a full anda duro Entonces, güey, ahora es tiempo de que nos confieses ¿Qué traes, güey? ¿Qué traes de modificaciones? Nada, está stock Está stock ¿Y cuántos caballos trae stock? Eh, al parecer como 540 caballos 540 caballos Ok, bros Esto va a estar interesante, güey Yo digo que voy a ganar el día de hoy Pero, a ver qué pasa Todo puede pasar ¿Tú quién le vas? No sé Es que la otra vez me eché contra un caiman y ahí nos fuimos Es que, bro, este es el caiman especial Pregúntale a los suscriptores y seguidores de velocidad Bro, es verdad que este es un caiman especial Este caimancito no nos ha dejado mal Es muy raro Es muy raro los que me han ganado Son pocos, eh El otro día en el video pasado me ganó un Corvette Z06 Que dice estar stock Porque yo le había ganado otro Z06 Y, pues no sé La neta lo dudaba Pero, pues, él dice que estaba stock Y, bueno, él me ganó Pero realmente es complicado, güey Este caiman anda duro, la neta anda duro A ver, Mario, pues vamos a darle Yo digo que hagamos un pequeño torneo de jales A ver, primero Yo de último No, no, no Tú contra ti, ¿va? Va, ¿qué va? Y luego el que gane va contra mí ¿Va? Va Va Ya calentamos llantos, ya podemos llantos La carrera, para que sepan dónde tienen que frenar Es de Este punto, güey Al segundo cono de aire ¿Ven el segundo cono de aire? O sea, el último de allá Sí O sea, no este rojo primerito Sí, el segundo El segundo de allá ¿Ya lo viste tú? Va, sí, sí, ya lo vi Va El primero en que llega ahí Es el ganador Mario, me voy a subir contigo Porque Presiento que tú eres El equipo ganador Vamos a ver ¿Qué tal si nos ganan? No soy tan bueno en la salida Nunca dudes de tus habilidades Piromaníacas ¡Una, dos, tres! ¡No! Explotó ese güey Explotó, bro Ese güey Ese güey Explotó, bro No sé qué pasó Pero sonó ¡Pak, tecapac! ¡No, ves, güey! ¡Te ganó! ¡Güey, te aprendí, güey! ¡Te ganó, pues! Güey, pasó de la nada Y te ganó, güey Porque te confiaste, güey No, mames, Mario Güey Mario, te ganó, bro Güey, pensamos que ya no Y de repente ganaste, güey Me pendejé muy duro en la salida, güey No hay pedo Pero ganaste Porque nosotros y yo De repente pasó este chopito Y güey, ganó Hay que repetirlo No, pero es que ¿Sabes qué? También me pendejé Hice los cambios bien pendejos, güey No hay pedo Llegamos de nuevo ¡Una, dos, tres! ¡Voy, Manoli, güey! Ahora sí ganaste Pero ¿por qué te peleaste? Porque se me peleó mi feo Pensé que no íbamos a voltear No, no mames, güey Pero ya después sí pedíos a la gol Pero güey, no mames Sí, sí me espantaste, güey Sí dije como Güey, qué pedo, güey Se colió Se colió muy feo, ¿no? Sí, sí, sí Se colió un poco feo, güey Yo sí me saqué de pedo hasta Dije, voy a guasquear Ven, por un segundo Sí, sí Bro, necesito, Mario Que des mucho mejor que eso Contra mí, güey Porque la neta Ya estoy más complicado, güey Pero Apagaste completamente el tracción control ¿Cómo lo sacas? ¿Tiene lunch? No, no trae lunch Pero Mi buen amigo Tito Me enseñó a sacarlo hace tiempo Y de ahí lo saco Pero se me peleó mucho todavía Pues qué pedo, hermano ¿Listo o qué? Chido, papá Chido A ver qué pedo Va, bro Baja, como de acá A ver A ver Tengo que tener metanol, bros Para la ventana ¿Cómo se me cae el mundo? ¿Qué? Haciendo de todo un poco Haciendo de todo De todo, de todo, de todo, bro Vamos a ¿Tú cuentas, bro? ¿Va? ¿Tú cuentas un poco en la salida? ¿Ah? Bastante un poco en la salida Ya no le puse segunda Y se me trajo No mames, le damos de nuevo, güey Voy a recoger la gomita ¿Viste dónde se cayó? Eh, sí, güey Como por el primer poste, güey A ver Yo de la goma como la agarro, güey O agarro la cámara o la goma, güey Se nos cayó la gomita del micrófono, güey Pues ahorita la encontramos Primer poste Primer poste Esto no tiene asientos, güey Sí, no, güey No, como en el otro poste, güey Ah, sí, es que lo sacaste Sí, güey Mario Mario, bro Vamos a hacer una dinámica, güey Ya no sé cómo anda el timing, güey Te voy a dar dos segundos de ventaja en la salida, ¿va? Y ya te voy a alcanzar O sea, tú, tú cuenta hasta tres Tú sales, yo cuento dos y salgo, ¿va? Órale Una, dos, tres ¿Lo alcanzamos o no? Yo digo que sí Yo digo que no No mames, no mames, no mames No mames, no, güey Me pasé de chile dos segundos Demasiado Dos segundos fue demasiado Demasiado Te voy a decir un segundo No Bros, me pasé de chile Me pasé de seguro Me pasé de... No, güey, no A mí dos segundos es demasiado A lo mejor la primera vez Sí lo sacó demasiado mal Le gano por más de tres coches Un segundo para hacerlo lo más parejo Güey, dos segundos es demasiado Vamos a darle normal Normal A ver, va Tú cuenta Dale, va Tú cuenta, tú cuenta Uno Dos Tres Es que, güey La vez pasada no hice el launch control Güey, yo la que ve también O sea, la vez pasada salí ese launch control Y es que veo esta vez Si fue otra putiza de mi lado O sea, creo que Creo que un segundo está bien Un segundo está bien Pero bueno Vamos a hacerlo de un segundo Vamos a hacerlo de la final Y le vamos a apostar El desayuno Porque tengo un chingo de hambre Y la gente no traje lana Va, va Que lo pague el del BM El del BM Que tiene lana Que tiene lana Mario, un segundo Un segundo, bros Un segundo de ventaja Pero vamos a apostar el desayuno Te voy a dar un segundo de ventaja Por el desayuno ¿Jalas o no? Pagas el desayuno, güey Pues comemos poco, güey Unos seis huevos por cada uno Unas memelas, güey No hay pedo A huevo, huevo Te voy a dar un segundo de ventaja, ¿va? Voy para allá Uno Dos Tres Uno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Güey, no va, no va, no va, no va, no va, no va, no va Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Woo! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, perro! Güey, lo logramos por nada, bro O sea, yo pensé que no lo logramos Güey, esto es un segundo de... Es un segundo, es un chingo, güey Porque ya ese güey ya está encarregado O sea, ese güey ya va a 80 Y tú tienes que salir, güey Y neta alcanzarlo No, no mames La neta no está nada fácil Pero, güey, se logró ¡Mario, no! Desayuno gratis Ok, rebacha ¿De rol? De rol, de rol De rol va a estar bueno Manuel, tú dices, Mario Primera 30, segunda 60 Tú elige Primera 30, ¿no? Va, va, va Bueno, vale, empiezan a andar, ¿no? Va, yo toco Sí Va Es que, güey, el tubo que yo traigo Es un tubo que no tiene nada de lado Nada de lado O sea, desde donde le pises Desde donde le pises Literalmente sale chopito O sea, güey Puede ser desde 2000 Desde donde seas Sale chopito Y se siente, ¿no? O sea, que tal La aceleré y ¡Bum! Nos aventamos, güey Este coche es muy bueno de rol Muy, muy bueno de rol Pues, güey Vamos a cobrar nuestro desayuno, bro Gracias por la gratitud Gratitud del desayuno Es boxeo Sí, este es 400 Pero, güey, la neta anda bastante duro Pero, güey, la neta El nuevo M5 sería el que me preocupa Cuando me dijiste un M5 Dije, güey, si es el nuevo Andan muy, muy duro, güey Pero la neta, bro Tú también andas bastante bien Cuando... El otro día viene con Perich Hice un video En donde le daba 9 segundos de ventaja Yo con un RC3, T6, T6 9 segundos, güey Al segundo pongo un Don Aire Con un RC3, T6, T6 Hice, güey, con un vento 9 segundos Y aún así gané, güey Imagínate Contra Braulio, güey Imagínate, güey Yo dije, bro Dos segundos Va a estar más parejo No, mames Me pasé, güey Dos segundos No te alcanzo ni de coña Y un segundo fue muy parejo Ahora sí Depende de tú Cómo salgas o yo Es quien gana, la neta Dicías, la neta Gran nave, güey Está muy perro tu nave Güey, estuvo bueno Un segundo está muy parejo Yo pensé, güey No estuvo nada fácil, eh Yo dije ¿Quién sabe si? De Roll sí estuvo Siento que estuvo Ah, de Roll, de Roll, sí Y de los dos de pique También, güey Pero ya cuando le pusiste El segundo O sea, un segundo de más Es lo que hacía el Kike, güey A 80 kilómetros por hora Voy a alcanzarte esta de la verga Sí, o sea, alcanzarte Ya que tú estás encarrerado, güey Está muy cabrón Muy cabrón Pero, güey, buen jale Gracias, bro ¡Ganamos unas memelas! Pues síganlos Aquí les dejo el Instagram de Mario ¿Trae el ano o no trae el ano? Aquí les dejo el Instagram de Mario Aquí les dejo el Instagram de Mario Porque van a seguir Hace contenidos Tiene su canal de YouTube Igual dejo el link en la descripción Su canal de YouTube De Autos Planeta A mí en lo particular Me gusta mucho Disfruto mucho sus videos Entonces, chequenlos, bros Chequenlos Y pues, suscríbanse al canal Clica la campanita Y compartan Que nos ayuda un chingo Bye, bros Bye, 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 bye Bye, 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 bye